Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Bienvenidos a otro día más en Berlín con Double Trouble El día de hoy venimos por comida típica Ya habíamos comido uno el otro día Pero se nos olvidó enseñarles Entonces hoy les vamos a enseñar el tradicional Donner Kebab Que le llaman, que dicen que uno tiene que comer cuando viene a Alemania Este es de carne y este es de pollo Tiene pues como vemos pepino, jitomate, lechuga, bla bla bla, pan Es básicamente un poco como la carne al pastor este Pero pues la carne al pastor es mucho más recalabrada No lo voy a negar ¿Está lista? Sí, no hemos grabado en la calle porque está lloviendo Sí, miren, el día está un poco Pues no queremos mojar la cámara ahorita Ay, ese muchacho está muy cálmate Que se cree deportivo ahí sin suerte Pero bueno, entonces vamos a comer Vamos ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Mmm 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 A ver Hola Ya volvimos Creo que hoy hemos grabado súper poquito porque hemos estado yendo de aquí para la lluvia Sí, como ha llovido todo el tiempo no hemos podido grabar mucho Pero ahorita venimos a un café que se supone que es como de los top cafés que tienen el mejor strudel aquí en Berlín Un strudel yo también es como un pie de manzana que es muy típico de aquí Es como el postre, ¿no? Y yo vi en una película, la de Inglourious Bastards, que comían un strudel delicioso Y desde aquella vez me quedé con un antojo y dije Cuando vaya a Alemania tengo que comer más Así que vamos a ver el de aquí qué tanto se parece Según el internet, el de aquí es muy bueno Vamos a ver qué tal Así es Ay, no sé, hace mucho frío Está la temperatura un poco alta, o sea, como 8 o 9 grados Que para nosotros es alto porque venimos de Corea que estábamos más frío, ¿no? Pero como hoy hace mucho aire y está lloviendo Ay, me da casi suelto al día más grande Sí O sea, ahorita fuimos a un museo Pero a veces el arte es demasiado conceptual A mí me gusta un tipo de arte más bonito No, menos contemporáneo Un poco menos contemporáneo, la verdad Sí, era como una colaboración como Kunst Como State Modern y bueno Cosas no tan padres, la verdad Porque se supone que antes ahí estaba como una versión del Museo Guggenheim Pero aquí en Berlín Entonces fuimos y dije Ah, no, eso ya se acabó hace cuatro años, algo así, ¿no? Que solo estuvo cuatro años Ah, eso ya se acabó y ahorita estaba ya esta sustitución muy rara Ajá Entonces pues ya el arte Lo único que conocía de ahí, la verdad Era el traje que usó Top Ese que cuando canta la de Dunda Dadida Ese que era blanco con cuadros de colores Porque tenían como una colección de cositas de eso Entonces Incluso un libro de postre de eso Sí Bueno, les vamos a enseñar porque ya llegó lo que pedimos Oigan, aquí es como el de la película No sé cómo sepan Pero se parece al de la película Pues a manzana Como los todos los diferentes Creo que ganamos A ver, tal vez no sé Pues esto es Bueno, pedimos un americano, obvio Porque pues Para que no sea todo tan dulce Y se pueda nivelar Y Pues estarán Este es El strudel de los sueños Según Pues vamos a probar A ver qué es más Siento que tiene mucha manzana Mmm Yo soy muy fan del postre de manzana Pero esta película Les voy a poner la escena aquí Para que vean por qué Se me ha tocado ¡Sентиgrado! Tiene la escena Tiene la escena Eso scena No sé Decidimos La escena Luego Luego Ceo Se vean por qué Tiene la escena Toda la escena La escena Perdido Esto Que se vean por qué Se vean por qué Que se vean por qué Sabe mucho a manzana Podemos ver su cara de decepción en este momento No, la verdad es que está rico Y no está muy dulce Eso está muy bien la verdad Y sabe muchísimo a manzana Manzana verde yo creo Delicious No, pero está bien la verdad Y con la cremita le da como muy bueno No lo voy a negar Creo que está bien Y la crema está súper ligera Está bien La verdad es que está bien Pero con esto ya Todo supera el trauma Solo venimos a Berlín por esto Solo por esta película No, pero está bien la verdad Miren ahí está Aquí está Alexander Platz otra vez Solo que hoy está cubierto de neblina ¡Vaya! No te hecha No, no te hecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tomar nuestro tren, para ir al aeropuerto, para tomar otro avión, para tomar otro tren, para llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es nuestro avión Otra vez de Achilles Pinal Pues ya, nos vemos allá Bye ¡Suscríbete al canal!